Peligroso es andar por la calle del gato, del gato que ves, que ves que después se pondre y escapa, pa, pa, pa. Lo ves o no lo ves, al gato que ves, allí, allí, sentado en su ventanil. A la gente que pasa diste ahí, el gato bandí, con caña y anzuel, le pesca el sombrero y el moh, ño, 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 ño. Lo ves o no lo ves, al gato que ves, allí, allí, sentado en su ventanil. Lo ves o no lo ves, allí, 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 allí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!